El uso de la palabra, la diputada María Graciela Ocaña. Gracias, señor Presidente. Buenos días. También como el diputado preopinante Cerebro, que el Congreso haya reunido en un temario que creo que trata de resolver los problemas de los argentinos. Y en un tema tan importante como el de la boleta única de papel, quisiera decir, señor Presidente, algunas pocas palabras. Yo creo que este es el año para que la boleta única de papel sea ley en la Argentina. Como bien dijo quienes apelan este proyecto, a mejorar la transparencia electoral, a terminar con viejos vicios de nuestro sistema político vetusto de selección de candidatos, ahorra fondos al Estado. Hay que decir que si se hubiera aplicado el año pasado el sistema de boleta única de papel que muchos queríamos, se hubieran ahorrado solamente en la elección pasada 3 mil millones de pesos que creo que podrían ser afectados a políticas públicas y a los sectores populares de la Argentina. Y por otro lado, la boleta única de papel es un sistema sustentable con el medio ambiente. Quiero decir que muchos legisladores trabajamos con el auspicio de la sociedad civil, de distintas organizaciones, en construir un proyecto de consenso, Presidente. Hay uno que ha firmado todos los bloques que hoy tenemos representación en esta Cámara. Y yo quiero decir, hablar un poco de este proyecto, básicamente el que encabezó el diputado Gustavo Mena, pero que acompañamos Enrique Esteve, Maida Cresto de Frente de Todos, Marcela Campagnoli, Brenda Austin, Omar De Marchi, Ingrid Shetter, Paulo Causerio y que muchos otros adhirieron. Yo espero que esta sea una oportunidad para empezar el tratamiento y que este año la boleta única de papel, ficha limpia y los cambios institucionales puedan mejorar la democracia, porque lo que queremos, creo todos los que estamos aquí sentados en nuestras bancas, es más calidad democrática, mejor democracia. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Caña.